Música Señor, una necesidad perentoria aquí en el Seibo Estos reductores de velocidad Genero Está llevando a cabo el ayuntamiento municipal Acá en los alrededores del Politécnico Profesor Juan Bosch Algo que ha sido aclamado, pedido por toda la nación Cuidado la velocidad con la que transitan por acá los vehículos Y en horario de despachar y de entrada de este centro Pues Juan Bosch es muy, pero muy peligroso Maestro, ¿cómo ve usted esta construcción? ¿Cómo ve usted esta construcción? Está equitativa ¿Usted cree que esto pueda, en cierto modo, favorecer a los estudiantes que salen del liceo? Muy bien, lo favorece a los estudiantes y a todo el que transita Exactamente, muchas gracias ¿Su nombre es? González, ¿tu sabes? Conocido González, ahí está, señores Gracias, ayuntamiento Alcaldes y regidores Trabajando Esto obligatoriamente hará reducir la velocidad De los vehículos acá Próximo al Politécnico Pero miren, una brigada del ayuntamiento municipal Resolviendo esto de estos reductores de velocidad Maestro, ¿cómo está usted? Estamos muy bien Esto es la gobernación ¿La gobernación? Provincial, sí Ah, ok Pero estamos viendo allí donde trae el ayuntamiento La gobernación provincial, Jesús Rafael Mejía, vivo Sí, señor Ok, esto es momentáneo hasta que la República construya uno Esto va a quedar aquí Estos son muros hechos ya ¿Cómo es? Si yo pique esto, son muros hechos Ok ¿Qué altura van a tener los policías? No saben la altura que le estamos dando a ellos No, no, no Ok, ya tienen ya experiencia ¿La policía está haciendo este tipo de trabajo? Tenemos la gente a cero Si me conozco Mano, ¿cómo encuentran esto que está construyendo la gobernación? Estos policías acostados, estos reductores de velocidad Yo creo que eso debería haberlo hecho así al tiempo Esto no era hora Pero ya que lo está haciendo Vamos a verlo a lo que sea bueno Pero por lo que veo No es policía acostado Lo que están poniendo es una bola de cemento No veo que han joyado nada Es un disparate Eso es para que al otro día vuelva y se caiga otra vez O sea, ¿tú crees que se fijaba de una vez? No, eso es un disparate Lo que veo que están haciendo es un disparate Un disparate Sí ¿Entiendes que lo que están construyendo no tienen experiencia en este... No sé si no es que no tengan experiencia O es que no le han dado la orden para que quede algo bien Creo que eso no debe ser una cosa que tenga caballero ingeniero Creo que deben debollar, deben de poner varillas o algo Luego que eso está por encima Desde que no hay que hacer por encima Desde que impulsen dos o tres vehículos Por ahí lo van a comprar Y es una cosa bien hecha que hay que hacerla Ok No, yo estaré... Eso está bien Eso ya está bien Que se va haciendo Pero vamos a dar la chance Que hagan otro mejor niño tratando Como que es momentáneo Hasta que obra pública Pueda construir Si es momentáneo Se lo aceptamos No hay problema Si es momentáneo no hay problema Muchas gracias Ok No, van a hacer más para adelante Para la zona, para allá adelante No, solo estos dos Bueno, oigan Solamente estos dos Allá al lado de la zona Se han solicitado también uno Las inmediaciones de Zaglur De la carretera que va hacia San Pedro de Macorís A Tomayor Tomayor San Pedro de Macorís Esta es la velocidad Con la que pasan estos vehículos acá A esa misma velocidad Tratarían de no estar estos aquí No, 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 no Sano Oigan De la carretera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!